Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Giovanna Espinosa, para las que no me conocen y el día de hoy vamos a estar platicando sobre mi actualización de mi embarazo ya terminé mi segundo trimestre y ya estoy en la recta final, en el tercer trimestre tengo 7 meses y medio, creo que sí son 7 meses y medio tengo 29 semanas de embarazo y vamos a platicar un poquito de lo que ha venido pasando en mi vida a el motivo de por qué he estado tan perdida de YouTube que lo incluyo en este pedazo porque siento que gran parte ha sido parte del embarazo les voy a platicar qué síntomas he tenido, qué ha pasado todo lo que tenga que ver con el embarazo y que me acuerde porque ese, déjenme se los digo desde el principio es como que lo primero que les voy a decir se me ha olvidado todo, 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 todo puedo tener una idea ahorita y se los juro que en 5 segundos se me olvida y yo no sé a dónde se fue tengo una pésima memoria y creo que es debido al embarazo o por lo menos he escuchado y he leído mucho que pues tiene que ver o se conecta con el embarazo la pérdida de memoria como que a corto plazo entonces pues ese podría ser como que uno de los síntomas del segundo trimestre vamos a platicar de todo lo que tiene que ver con el embarazo y déjenme saber si les gustan este tipo de videos si tú estás pasando por un embarazo, si quieres ver no sé, qué voy a poner en mi maleta de hospital qué es lo que estoy comprando para el bebé que no he estado comprando muchas cosas y les soy bastante honesta pero bueno, vamos a comenzar a platicar acerca del embarazo y de las cositas principales que tienen que ver con mi embarazo como les menciono, tengo 29 semanas el día de ayer los estuve cumpliendo pero según mi fecha de último periodo tengo 29 semanas con un día el día de hoy que es sábado pero en los ultrasonidos siempre me ha salido que el bebé es una semana un poquito más chiquito o sea, es algo recurrente y que todo el embarazo ha estado pasando entonces no es algo que nos preocupe ni la doctora ni a mí porque desde el principio se ha manifestado esa semanita menos yo soy una persona irregular en mis periodos o era irregular entonces no me preocupo mucho se supone que mi fecha de parto es el 16 pero puede llegar a ser el 22 de marzo uff, mi memoria puede llegar a ser el 22 de agosto así que mi fecha de parto es el 16 de agosto supuestamente con mi aplicación y con mi doctora síntomas del segundo trimestre gracias a Dios las náuseas se fueron por completo ya no tengo que tomar medicamento ya eso es cosa del pasado bendito Dios, de verdad que eso era como que lo más difícil del embarazo pero en ese segundo trimestre hace como en ese segundo, en ese segundo trimestre antes de terminarlo comencé con yo pensaba que eran ataques de ansiedad entonces ese es uno de los principales motivos por el que me perdí de YouTube porque me daban como unos sofocones pero de eso sé que no podía respirar de verdad, se los juro que no podía respirar y me medía el oxígeno y estaba bien me tomaba la presión y estaba bien todo estaba bien únicamente que yo no podía respirar no sé a qué se debía pero yo sentía algo yo sentía que el bebé como que se ponía en se me ve el aire, ese es otro síntoma se me hacía como una bolita en ciertas partes de la panza y se me ponía plan en otra entonces yo no sabía qué era yo pensaba que eran ataques de ansiedad ataques de pánico porque me daban como esas ganas de salir corriendo me ponía a llorar así de la desesperación de que no podía respirar de verdad que era algo horrible pero el día 23 de mayo tuve cita con mi doctora y resulta que era porque el bebé estaba de pompis o sea estaba donde debe ir la cabeza ya al final en el pelvis ahí se me estaba encajando el canijo las nalguitas entonces igual me puso en reposo la doctora porque traía el cuello blando me dijo que que no quería que me fuera a dar un susto el bebé que mejor como que reposara por completo o sea no reposo completo sino que no hiciera cosas pesadas yo sé que sí podía grabar yo sé que sí podía hacer un millón de cosas más pero no lo hacía por el hecho ese de que se me iba el aire y no podía respirar y no 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 concebía el hecho de no sé cómo explicárselo es algo muy desesperante entonces ese era otro síntoma no del segundo trimestre sino de cómo se acomodó el bebé ya últimamente está mejor está muchísimo mejor como como se está acomodando y lo que me ha ayudado bastante con eso de de la ansiedad que les comento que no puedo respirar es tener un se me fue el nombre de esos aparatitos que tiran como agua un nebulizador humificador se me fue el nombre por completo pero se los dejo por alguna parte del video se me fue el nombre de verdad yo tenía uno y até como que cabos y lo único que me curaba a mí en el momento de que yo me sentía así como con ese con esa ansiedad de no poder respirar lo único que me lo aliviaba era el baño había veces que me tenía que bañar hasta cinco veces en el día había veces que a las dos de la mañana me tenía que meter a bañar porque no podía respirar entonces dije si el agua caliente es lo que me está haciendo como que relajarme o el sentir humedad en mi cuerpo lo que me hace relajarme el nebulizador humificador no recuerdo ahorita el nombre pero son bastante famosos hoy en día en este mundo eso me ayudó bastante el ponerme Big Vaporu o sea el sentir como aromas que entraban en mi en mi sistema como que eso me ayudó bastante entonces ese ha sido un síntoma la falta de aliento ha sido otra noto que ya empezando este tercer trimestre de una vez les voy a platicar un poquito del tercer trimestre o de los inicios del tercer trimestre me ha dado muchísima hambre mucha hambre no sé por qué y es curioso porque uno va creando como que esa conexión con el bebé cuando el bebé está tranquilo a mí me da mucho sueño puede durar el niño hay días que que está tranquilito él y de verdad que no me da hambre en todo el día pero cuando ando inquieto cuando yo lo siento que se está moviendo es un hambre desesperada la que me da de verdad que curiosamente y es lo que le digo a mi esposo es como de la nada me entra como un antojo a chocolate que para los que no me conocen a mí el pastel de chocolate no me gusta es algo como que pastel de chocolate como que no es más ningún dulce que sea como pasteles o cosas así no son antojos muy recurrentes a mí prefiero algo salado y últimamente se me antoja tanto lo dulce o se me antojan así como que antojos bastante locos o no sé entonces se me antoja también mucho la comida como con carbohidratos hamburguesas papas fritas puro mugrero puro mugrero se me antoja y cuando no como ese tipo de mugrero es como que no me sabe la comida y me da asco entonces ando del remate únicamente he subido 3 kilos gracias a Dios que no me he disparado pero sí he notado que en esta semana ando un poquito más hinchada de la cara siento que ya van a comenzar a ya voy a comenzar a inflamarme los pies ya se me comenzaron a inflamar también un poquito no mucho la verdad pero sí he notado eso el día de hoy estoy hablando por videollamada con mi papá y si hay una persona que me conoce en este mundo yo no sé por qué siempre se da cuenta de cualquier cosa que me hago ese es mi padre el hombre más tijera del mundo yo le digo pero el día de hoy está hablando por teléfono y me dijo Giovanna ¿qué te hiciste? ¿te fuiste a poner labios? y le digo no le digo porque me dice sí me dice te ves bien trompuda que no sé qué pero ¿cómo me voy a poner labios? o sea si estoy en el embarazo obviamente pues no es algo ilógico pero el hecho es quedando un poquito inflamada de mi rostro y ya se empieza a notar de mi mano todavía no ando tan tan inflamada pero sí hay días que me inflamo más que otros entonces pues sí la inflamación ya está comenzando a surgir efecto entonces a dejar de comer sales y a tomar muchísima agua otro antojo ahorita que les digo agua que me da así plena madrugada es masticar hielo no sé qué tiene el hecho de masticar hielo que siento como si me estuviera comiendo un manjar siento la gloria en mi boca cuando mastico hielo entonces ese es como que otro antojillo que he tenido por ahí pero normalmente casi desde que comenzó el embarazo ha sido como agua con hielo pero ahorita la disfruto muchísimo cosa que antes del embarazo no soportaba el agua helada no me gustaba como les menciono no he subido mucho de peso son 3 kilos ahorita estoy pesando 68 kilos comencé pesando 65 kilos pero yo sí me siento bastante pesada y me siento bastante como grande de los de las boobies siento que me están creciendo muchísimo muchísimo me miro y no lo creo siento como que si estuviera operada de los boobies y las pompis también me han crecido bastante la panza creo que casi no me ha crecido déjenme se las muestro déjenme subo a la silla la panza no es mucha como se pueden dar cuenta si se fijan lo que les digo eso está como que a veces plano y a veces se hunde de aquí no sé cómo se acomoda pero pues panza siento que tengo lo normal de una persona de la cicatriz fea que tengo ahí de mi rebeldía a panza siento que tengo lo normal para una persona de 7 meses entonces a cuanto a panza yo siento que no he creado bueno para mí yo sí siento que he creado mucha pues porque pesa pero la mayoría de la gente me dice que no tengo absolutamente nada de panza para el tiempo que tengo a veces sí es un poquito molesto el hecho de que te estén recordando que que no tienes panza que no sé qué que y la panza y la panza y la panza y el bebé está bien y eso y el otro el bebé está completamente sano el bebé está creciendo de hecho en mi instagram les estuve subiendo un ultrasonido les dejo una foto de la doctora que me hizo el ultrasonido de quinta dimensión que es como el video que lo puedes ver todo lo que está haciendo como se está comportando el bebé la doctora me dijo que se mira como bastante cachetoncito entonces esa es esa es una señal de que el bebé sí está adquiriendo sus nutrientes tomo tres pastillas diarias tomo mi previtamam se llama que son mis vitaminas prenatales y con todos los nutrientes que necesita el bebé en la tarde estoy tomando hierro que el hierro es más que nada para mí por el hecho de que el bebé está absorbiendo todo para que no me hagan anemia estoy tomando también hierro ay ahorita se me fue por completo el nombre se los dejo en la cajita información el hierro que estoy tomando pero si estás embarazada seguramente tu médico te va a mandar el hierro de su preferencia y en las noches estoy tomando calcio que es cuando me lo recomendó tomármelo la doctora porque dice que es cuando mejor lo absorben los huesos y todo lo demás los dientes etcétera etcétera de calcio estoy tomando sopan 200 que estoy teniendo problemas para encontrarlo entonces puede que puede puede que cambie a caltrate 600 creo que me dijo la doctora para las que me pregunten si ya le comencé a comprar cositas al bebé la realidad es que únicamente le he comprado uno que otro antojo que digo yo ay definitivamente lo quiero por ejemplo ya le compré el trajecito con el que lo quiero sacar del hospital que es uno amarillo que como les menciono si quieren saber qué es lo que voy a hacer llevando al bebé al hospital déjenmelo saber y yo con muchísimo gusto se los hago una seguidora amiga mía también me estuvo enviando una cajita con unos detallitos para el niño y todo está divino de verdad que muchísimas gracias Beatriz que más le hemos comprado así cosas muy leves pero ya en la siguiente semana si no es que en esta semana ya voy a comenzar a comprarle su portabebé y su carriola cosas más grandes que sé que no me van a regalar en el baby shower y ya después del baby shower ya realmente me voy a dar cuenta que es exactamente lo que necesito del bebé pero no creo que no estoy en el plan de mamá primeriza de que quiero todo quiero todo a pesar de que han pasado ocho años con el niño mayor que mi niño es el más emocionado con la llegada de su hermanito siento que no estoy comprando tantas cosas y estoy siendo un poquito consciente con lo que realmente va a utilizar el bebé y con lo que no va a utilizar que más que más que más que más el nombre ya lo estuve decidiendo si me siguen en instagram seguramente ya estuvieron viendo que le vamos a estar poniendo Leonardo fue un hombre que llegamos en común acuerdo los tres el niño mi esposo y yo mi esposo quería que se llamara como él pero el niño chiquito dijo ah no si yo no me llamo como tú tampoco mi hermano se va a llamar como pues como tú yo quiero ser el consentido como quien dice o sea le entran como que esas rachitas de celos pero también le entra el lado de que ya se muere por ser hermanito entonces esos meses han sido muy bonitos un poquito más tranquilos o sea mi único problema es son esa falta de respiración que me da como esa falta de poder respirar como quisiera respirar pero de ahí en fuera todo todo está muy bien gracias a Dios gracias a Dios el bebé está bastante bien tengo que reposar un poquito no tengo que hacer nada pesado pero de ahí en fuera todo todo va bastante bien esperemos que todo salga bien y que el bebé dure sus 38 semanas en mi panza y que él esté contento y a gusto en donde debe de estar por el momento no sé cualquier duda extra que tengan déjenme saber en los comentarios si yo encantada de la vida se los contesto o les grabo otro video o les grabo vlogs o si les interesa ver qué es lo que tengo del bebé o qué es lo que voy comprando déjenmelo saber en sus comentarios y yo fascina de la vida se los contesto o les complazco espero ya no andar tan perdida espero espero que ya se comporte mejor este bebé que se comporte mejor Leonardo yo puedo regresar de lleno con ustedes espero no tener que dejar YouTube a cuando nazca el bebé eso sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado bastante si fue así las invito a dejarme manita arriba a las que no están suscritas a mi canal las invito a que se suscriban y yo sin más que decir me despido de ustedes mandándoles muchísimos besos y nos vemos hasta la próxima chau 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 chau